Hoy aprenderemos herramientas de cómo crecer e innovar desde Latinoamérica sin morir en el intento. Para dar inicio formal a este evento, escucharemos las palabras del presidente del Consejo Directivo del Indotel, Luis Henry Molina. Buenos días a todos y a todas. Se supone que yo tenga unas palabras, pero yo más que palabras tengo muchas preguntas y muchas interrogantes en mi cabeza. Y a medida que me voy poniendo más mayor, ya tengo 51 años, me doy cuenta que las preguntas van aumentando y las respuestas no las estoy teniendo. Y hoy tengo tres preguntas que me estoy haciendo y que quiero conversarlas con ustedes simple y llanamente. La primera pregunta que me estoy haciendo es, ¿cómo pasamos de este mundo análogo a este mundo digital y no morir en el intento? Y no morir en el intento porque las formas de trabajo han cambiado. La forma como esto de ir a trabajar todos los días, tener un horario, esa seguridad que daba la sociedad industrial, eso está desapareciendo frente a nuestras narices. Y eso nos va poniendo nerviosos. Y nos va poniendo nerviosos porque es algo totalmente desconocido. Y uno creyera que no nos va a pasar. Mi empleo es lo suficientemente seguro y no va a pasar. Trabajo en el Estado y no me va a pasar. O trabajo en tal empresa y no me va a pasar. Y entonces nos damos cuenta que la única constante en esto es el cambio. Y que no fuimos entrenados para el cambio. Y que la educación no fue una educación para el cambio. Y que nuestro primer empleo no fue un empleo que incentivó el cambio. Hay algunos que sí lo han tenido. Pero hay una gran proporción de la población que está entrando en este mundo. Y el cambio que se está produciendo es que no tienen nada seguro. Entonces, ante esa interrogante, este es un espacio para personas que, de alguna manera, decidieron hacer algo que yo, por supuesto, no lo debo decir públicamente. Hace apenas un mes salté por primera vez en mi vida y espero que por último en paracaídas. Y la sensación, que es lo que yo siento en esto aquí, es que en ese momento cuando salté, salté al vacío. Por supuesto, yo no era el paracaidista. Había un señor al cual yo me le senté en las piernas y me enganchó y yo, una cosa un poco decorosa, ¿no? Pero bueno, nos tiramos al vacío los dos. Y vivir la sensación de estar atento solo al presente es alucinante. Y esto de emprender es vivir intensamente el presente. Era esto de lo que los gurú de la India, de los chinos, te decían, la iluminación es vivir el presente. Bueno, emprender es vivir el presente. Porque el pasado no nos sirve y el futuro no lo conocemos. Entonces, esa es mi primera interrogación. ¿Cómo podemos vivir este mundo desconocido al cual nos estamos adentrando? Mi segundo planteamiento es, cuando yo era director de la Escuela Nacional de la Judicatura, me tocó durante 13 años la Escuela de Formación de Jueces, empezamos a traer jueces de otros países. Y empezamos a traer abogados de otros países. Y en un momento mi idea era, en algunos momentos se pudo, otro no, es que en el aula siempre existiera un juez, un abogado y un fiscal. Y que los tres explicaran exactamente lo mismo desde su perspectiva. Y entonces, en aquella época salió un libro que hoy en la mañana me lo recordaban, El Mundo es Plano, La Tierra es Plana. Pero mi conclusión fue que el mundo es grande y pequeño a la vez. Y el hecho de que estos amigos que están en la primera fila estén sentados aquí, es una gran oportunidad para que el mundo sea grande y pequeño a la vez. Y nos plantea entonces esta segunda interrogante. ¿Cómo hacemos que ese mundo grande y pequeño a la vez esté en la posibilidad de nosotros acceder a él? Y esta es la forma, el intercambio, el conectar. Yo tenía una pequeña empresa que se llamaba Connecting, Connecting to the Next. Y la idea era esa, cómo conectábamos con lo que estaba pasando. Por supuesto, Connecting se la llevaron los impuestos y no pude sobrevivir. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Por eso me cambié ahora al lado oscuro de la fuerza. Pero de eso se trata, cómo podemos conectar de alguna manera con las experiencias de cada una de las personas que están aquí. Y ellos van a expresar aquí lo que vayan a expresar. Pero lo importante es que automáticamente salgan por ahí, alguien le caiga atrás. Y conversen, y traten de entenderlo, y traten de ver algo que, se los digo de ahora, que es imposible hacer. No van a poder copiarlos. Podríamos copiar en la era industrial, pero en la era digital podemos montarla en la tabla de surfear y surfear. Y este surfeo nos va a llevar a nuevas experiencias, a nuevos momentos. Entonces, ahí la interrogante es, como decía el poeta en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿cómo le sacamos el tuétano a la vida con estas personas que están hoy aquí? ¿Cómo le sacan el mayor provecho? Y eso tiene que ser en los espacios de informalidad. El mundo de lo lúdico, el mundo de la informalidad, tiene la gran ventaja que enseña más que la formalidad. Y la tercera interrogante que me planteo, ustedes vieron, mi madrugada fue triste, ¿no? Porque muchas interrogantes, no dormí mucho. Y eso me plantea esta tercera interrogante. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? Y el Estado no tiene capacidad de innovación, no tiene capacidad de creación, y entonces, bueno, ahora que yo estoy metido en todo esto del espectro y de entender el espectro, imagínense, yo lo que soy es un simple abogado, y a mí cuando me empezaron a explicar el espectro, yo traté de entender un símil rápido. Ah, eso es como la tierra, o como las carreteras que uno transita, y por ahí transitan las telecomunicaciones, y por ahí transita el Internet, en el caso, no del espectro, pero en el caso de las ondas. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y qué pasa si cuando Henry Ford creó los primeros prototipos de industrialización no existieran las carreteras? Entonces yo creo que aquí lo que el Estado tiene que crear son las carreteras, las carreteras para el emprendimiento, pero no emprender. Por eso este espacio que estamos aquí, yo no lo quiero decir públicamente, lo ideal es que este espacio deje de ser un museo para ser un ente activo. No quiero destruir el museo, por supuesto, no vaya a decir, por ahí no, en mi gestión nunca, pero si pueden ocupar y tomar esto como la bastida, y que los emprendedores de la República Dominicana, y de América Latina y del mundo empiecen a sentir que hay un espacio donde los puede acoger, de eso se trata. Y por eso este encuentro del día de hoy, este encuentro de dos mundos, un encuentro de personas que han ido emprendiendo, un encuentro de personas que se han tenido que emprender muchas veces, iba a decir la palabra que está prohibido utilizar, y han emprendido muchas veces, y esas muchas veces le ha dado capacidades de interiorizar ese aprendizaje, porque son seres pensantes. Y hoy vamos a compartir con ellos, con esos seres pensantes. Yo debo irme, inmediatamente termine estas palabras, porque en la concepción del Estado, si me quedo no estaría trabajando. Entonces, debo irme a trabajar, que es lo de meterse en una oficina y quedarse aburrido ahí. Pero, en realidad, lo que ustedes van a hacer es la nueva forma de trabajo, es entender el mundo que les está rodeando. Espero que este encuentro sirva para que el mundo sea grande y pequeño a la vez, pero también para que nuestras cabezas se expandan y podamos construir una nueva alternativa. Quiero saludar a la viceministra de la Juventud, que está presente con nosotros, Michelle. No quiero usar su apellido, que es Michelle Ortiz, pero no quiero usar su apellido para que todos la tuten hoy, porque Michelle va a estar con nosotros y es una gran exponente de la juventud dominicana y el hecho de que ella esté aquí denota su preocupación por estos temas. Así que muchísimas gracias, viceministra, por estar aquí. Así que sean felices, tengan un feliz día y equivóquense. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!